Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Aye, y hoy les traigo el capítulo número 39 de Starry Valley. Oh, van a prender una fogata, una fogata, y ahí comida. Ay, son bastantes NPCs para hablar. Penny, feliz año nuevo. Ah, año nuevo. A pesar del frío, creo que me estoy divirtiendo mucho. Flor, feliz año nuevo. Frío, hace bastante frío aquí. Una tradición tan interesante, esta hoguera. Me pregunto cómo llegó a crearse este evento. ¿Sabes cómo, Lana? Tal vez podríamos pensar en teorías. Creo que el fundador de este festival era un pirómano encubierto, y que solo quería una excusa para crear una hoguera gigante. Me interesaría una inmersión profunda en la psique de esa persona. Maru, Flor no parece estar molesta por el frío. Me pregunto si la gente de Ritzai ha desarrollado algo de resistencia al frío. Por acá tenemos a Aria. Creo que debería hacer una resolución. Debería proponerme a descansar alguna vez. También deberías incluir eso en tus resoluciones. Siempre estás trabajando mucho. Chiara, siento que no he logrado lo suficiente este año. Tengo que esforzarme más durante el próximo. Anton, una resolución, ¿eh? Me lo pensaré. Paula, he traído un botiquín de primeros auxilios por si acaso. Las quemaduras son comunes en este tipo de eventos, así que es mejor estar preparada. De todos modos, ¿has pensado en cuáles podrían ser tus resoluciones? ¿Será que le dicen resoluciones a lo que va a ser el próximo año? No sé cómo se dice. A la propuesta, no sé si se le dice propuestas. ¿Metas para el próximo año será? Maddie, feliz año su... Feliz año nuevo supongo. ¿Por qué tienen que quemar toda esta madera? Espero que no hayan cortado demasiados árboles para este propósito. Sin embargo, creo que parece algo tranquilo. Yerick, feliz año nuevo, Lana. Otro año, otro ajetreo. Espero que las cosas te vayan bien el próximo año. Ay, ya se está terminando nuestro primer año, chicos. A mí, las cosas irán mejor para mí el próximo año. ¿Por qué? Porque voy a trabajar aún más duro para superar tus cosechas, ¿no? A ver, Lenny. Feliz año nuevo, Lana. Ya sabes, solía organizar fiestas de año nuevo enormes en los dormitorios del campus de la Universidad de Suso. Y ahora todo lo que pienso es en presupuestos, papelios y el bienestar de los aldeanos. El tiempo realmente cambia a una persona, ¿no? Oh, no, todavía no quiero encender la hoguera. Vamos a hablar con Marnie. Marnie siempre se junta con estos dos. Lenny organiza las brasas de las resoluciones cada año. Es mucho más organizada de lo que parece. Espero que Lewis haga realidad mi resolución de año nuevo. No escuchaste eso, ¿verdad? Ay, debe querer que sea oficial su relación. Pobre, me da pena Marnie. Debería buscarse algo mejor. Alex. La caminata hasta aquí fue un buen ejercicio. Debería visitar este lugar más a menudo. Hailey. La caminata hasta aquí fue una molestia, pero el viaje en el teleférico fue genial. Qué vista tan increíble de todo el valle. Voy a preguntarle a Isa y Corinne si les gustaría tomar chocolate caliente después de esto. Acá está Isabel. Feliz año nuevo, Lana. Corinne está realmente ansiosa por la aventura de hoy. Espero que no vuelva a tener ideas extrañas. Y me pida que escale algo como el año pasado. Espero en secreto que me pregunte. Necesito la emoción. ¿Cómo? Corinne. Feliz año nuevo, Lana. Apuesto a que podría descender por esta montaña. Lo siento, estaba pensando en algo divertido que hacer. ¿Quieres descender por esta montaña conmigo? Quizás debería preguntarle a Isa o a I. Janice. Las montañas aquí son tan limpias y tranquilas. Espero que tengas un maravilloso año nuevo, Lana. Lo único que quiero es ganar un poco más este año que el anterior. Lorenzo. ¿Cuáles serían algunas buenas adiciones o ideas de negocio para el próximo año? Scusi. Estaba hablando solo. Espero que tengas un buen año nuevo por delante, Lana. Martín. Espero que enciendan pronto la hoguera. Oh, hey, Lana. Feliz año nuevo. Malaya está temblando. Oh, buenas noches, querida. Estoy bien, no te preocupes. Solo que no estoy acostumbrada al frío y todo eso. ¿Cuándo va a empezar la hoguera? Kimpoi mira a Malaya. Cariño, ¿estás bien? Tus escalofríos me preocupan. Claire. La montaña está tan tranquila con la nueva nieve. Realmente parece un nuevo comienzo. Feliz año nuevo, Lana. Jodi. La comida estaba deliciosa. Realmente me gustan los platos de pica. Me pregunto a dónde se fueron Vincent y qué hay. Espero que no se metan en problemas otra vez. Caroline. Feliz año nuevo, Lana. Es genial ponerse al día con Olga de vez en cuando. Es divertido escuchar las payasadas de ver. Olga. Feliz año nuevo, Lana. Pasó otro año. Lo siento. Estaba pensando en Trini. Ya se ve rara, Olga. O así era. Bueno. Un día envejecerá y se mudará. Témelo. Huye de él. Pero el destino llega de todos modos. Olivia. Feliz año nuevo, Lana. ¿Tienes algún plan para el próximo año? Trini. Papá me dio este tronco. Dijo que tendremos que cuidarlo hasta que se encienda la hoguera. Entonces, conoce a Tronquita. Ay, qué bonita. Ella es una señora tronco y ella es mi nueva mejor amiga. ¿Qué es eso, Tronquita? ¿Qué hay y me confesará su amor el próximo año? ¿Cómo? Oye, oye, oye. Encontré este increíble palo cuando estábamos de excursión aquí. Mira. Incluso tiene clavos. No. ¿Eh? ¿No es un palo? ¿Es una tabla? Está bien. Encontré esta increíble tabla. Feliz año nuevo, señorita. Perdí el tronco que traje. Ahora mis deseos no se harán realidad. Ay. Louis. Esos niños. Ja. ¿Tienen palos y troncos de aspecto tan barato? ¿Ves? Mi tronco es uno de los árboles más raros del mundo. ¿Quemarlo? ¿Cómo te atreves a sugerir semejante idea? Utilizaré mi tronco de señuelo para eso. ¿Estos niños? Jazz. Feliz año nuevo, señorita Lana. Trini le dio un nombre a su tronco. Me pregunto si recuerda que tenemos que quemarlos más tarde. Carmen. Algún niño loco debió iniciar esta idea de quemar troncos en la cima de la montaña hace mucho tiempo y por alguna razón se convirtió en una tradición. Sin embargo, no me importa. Ya que reúne a las familias de todos. Nos prometemos que el año que viene seremos mejores. Y eso es bueno, ¿no? Willy. Feliz año nuevo, muchacha. No te preocupes por el olor. He estado pescando en el estanque Ritzai todo el día antes de subir a la montaña. Ezequiel. Con cada año que pasa, mi corazón te anhela más intensamente. Ezequiel está mirando al cielo. Feliz año nuevo, Ellen. Ay, pero esto... Este diálogo me hizo... Me puso la piel de gallina. Y fue gordito. Ah, pero se sintió bastante... O sea que a Ezequiel se le murió la esposa. ¿Será por eso que es tan gruñón? Sigamos. Freddy. Feliz año nuevo, Lana. ¿Puedes creerlo? Dentro de unas horas y estaremos en un año completamente nuevo. Una temporada completamente nueva. Es como si estás empezando nuevo. George. ¿Por qué tenemos que escalar esta montaña en una noche fría tan tarde? Ya debería de haber estado en una cama caliente. Evelyn. George no parece estar muy feliz. Debería ir a buscarle una rebanada de pastel caliente. Lola. Feliz año nuevo, querida. Freddy trajo mantas extra. Si tiene frío, no dudes en pedir una, ¿de acuerdo? Susan. El paseo desde el ferrocarril fue largo. Pero no me perdería el pastel de calabaza de gus y pica por nada del mundo. Feliz año nuevo, cariño. Mantente caliente. Juliet. No voy a mentir, Lana. Estoy aquí por la fogata. ¿Resoluciones? Bueno, están hechas para romperse. Rosa. Uy, está hablando en inglés. ¿Qué pasa aquí? Pica. Manuia. ¿Eh? Manuia. Le. Tauzaga. Fou. Lana. Feliz año nuevo. Año nuevo, gente nueva. Recetas nuevas. Oportunidades nuevas. Prueba la comida. Gus y yo hicimos pasteles especiales. Alisa. Feliz año nuevo, Lana. Hay algo sobre esta noche. Especialmente cuando el fuego está encendido. Realmente me dan ganas de cantar con el corazón. Eh, quiero decir, estoy feliz de que todos estén aquí. Philip. Feliz año nuevo, Lana. Parece que Philip está temblando. Espero que no, Neve. La hipotermia no es una broma. Mejor voy a ver a los viejos. También debes mantenerte abrigada, Lana. Harvey. Feliz año nuevo, Lana. Pasó otro año. Realmente estoy empezando a sentirme viejo. No tiene sentido quejarse. Señora War. Un año más llega a su fin. Es importante evaluar los resultados de tus actividades anuales. Con el objetivo de mejorarlas el año que viene. Gunther. Feliz año nuevo, señorita Lana. ¿Cómo te ha ido este año? Shane. Nada mejor que una cerveza fría. Espero que este festival termine pronto. Hace más frío cada minuto. Elliot. Feliz año nuevo, Lana. Incluso en los peores momentos, cuando siento que los años pasan, la vida parece estar llena de posibilidades. Cuando llegue el año nuevo. Hermoso poema, ¿no? Leah. Esta hermosa montaña es muy inspiradora. Creo que mi próximo cuadro se llamaría Invierno en Ritzai. Jacob. Feliz año nuevo, Lana. ¿Qué dice? Espero que Lois quiera que adoptemos a... Tortoise. Bueno. Esta en inglés, no sé por qué. Capaz que la traducción no se actualizó con la nueva actualización de Scarpe del Este. Sofía. Feliz año nuevo, Lana. Esperemos que el próximo sea mejor. Irene. Voy a prometerme a mí misma que aprovecharé la oportunidad de cocinar con Pika y Gus el próximo año. Gus. Feliz año nuevo, Lana. Pika seguro tiene algunas recetas extravagantes. Sin embargo, a la gente parece gustarle. Quizás debería venderlas en el salón también. Bert. Feliz año nuevo, Lana. No puedo creer que haya pasado tan rápido. Realmente me hace apreciar cada segundo que paso con Olga y Trini. Jessie. Hola, Lana. Te deseo un próspero y hermoso año nuevo. Lleno de alegrías y sonrisas. Linus. Oh, no te preocupes por mi, Lana. Solo estoy esperando la hoguera. ¿Pero qué pasa con la misteriosa cabaña de allá? ¿Hay una cabaña? Kenneth. Feliz año nuevo, Lana. Me encanta cuando Pika y Gus colaboran. Son probablemente los mejores cocineros que este valle tiene para ofrecer. A año nuevo de grandes festivales. ¿Eh? Pam. Ah, la cerveza pálida sabe mucho mejor en el frío. Vivo para estas noches. ¿Qué cabaña habla? ¿Esta será? Andy. Feliz año nuevo, Lana. Espero que las bendiciones de Jova te acompañen el próximo año. Emily. Esta montaña tiene una gran energía. Emite una aura espiritual fuerte. Puede que venga aquí más a menudo para meditar. Faye. Feliz año nuevo, Lana. Este es el tipo de cosas que no puedes ver en la ciudad. Es algo mágico, ¿no? Ian. Feliz año nuevo, Lana. Uf, fue un poco difícil traer mesos aquí. Bueno, vale la pena. Siempre que todos puedan disfrutarlo. Espero tener más conciertos el año que viene. June. Me encanta este festival. Siempre me trae un gran recuerdo de este pueblo antes de marcharme. Clint. Cuando Pika y Gus trabajan juntos, hacen platos increíbles. Pierre. Es hora de dar la bienvenida a un año nuevo. Ey, Lana. Ven a visitarme a la tienda a primera hora de la mañana, ¿de acuerdo? Tengo algunas semillas nuevas para la venta. Este no pierdo oportunidad para publicitarse. Shiro. Feliz año nuevo, Lana. Es un mal agurio decirle a alguien tu deseo, pero realmente desearía que Yuma pudiera tener una infancia adecuada. Oy. Yuma. Feliz año nuevo, Lana. Es una tradición pedir un deseo después de poner un tronco en la obera. No puedo decirte mi deseo. O no será realidad. Torch. Demanda una bufanda. Elois. Ah, este más o menos lo entiendo. Dice, papá dice que este festival se trata sobre metas por el nuevo año. Mi meta es hacer amigos con Torch. Él es lindo. ¿Será que habla de Torch? Porque dice Torch Toys. Creo que ya hablé con todos. Si no me equivoco, sí. Uy, ya se está haciendo súper de noche, ¿no? Ah, no. Por acá me falta ver. Richard. Lana. Les deseo a ti y a tu familia buena salud. Felicidad, éxito y prosperidad para el próximo año. Esta noche es muy especial, ¿no? Angel y que yo solíamos pasar el año nuevo en el balcón de la cabaña de troncos. Solo nosotros. La luz de la luna y varias botellas de vino. Demetrius. Debería visitar Ritzai con más frecuencia. Debería ser interesante estudiar la flora y fauna local. Che, se están apagando las luces, ¿no? Bey. Has sobrevivido un año entero, granjera. Eres incluso más dura de lo que pensaba. Robin. He donado un montón de leña descartada para este evento. ¿Significa esto que tengo cientos de deseos? Sonny. Jova seguramente nos guiará en el próximo año. Los espíritus estarán con nosotros mientras seguimos con nuestro viaje. Me alegro de que hayas tenido un buen año con nosotros, Lana. Esperemos que el próximo sea mejor. Blair. Nunca me acostumbraré al frío, especialmente a esta altura de la montaña. John. Ey, Lana. ¿Has hecho alguna resolución? No sé cómo le hace la gente. Simplemente no puedo imaginarme las cosas con tanta antelación, ¿sabes? Sebastián. Hace mucho frío. Oye, no me juzgues. Hace más frío aquí que en Pueblo Pelígano. Victor. La estructura es bastante sólida. ¿Pero qué pasa si añadimos una viga de soporte aquí? Victor se pierde en sus pensamientos. Sam. Hacer un concierto en la cima de esta montaña sería legendario. Pensar en eso me da escalofríos de los bonos. Uy, Abigail está solita por acá. La estaba olvidando. Apuesto a que sería genial esquiar en esta montaña. Apuesto a que Corinne e Isa esquían aquí todos los inviernos. Y creo que sí, ya estamos listos. Ya me están apagando las luces. No sé qué está pasando. Bueno, vamos entonces con creo que Lewis. ¿Deberíamos encender la obera? Sí. A ver. Lewis. Bienvenidos una vez más a todos los presentes. Antes que nada, me gustaría dar las gracias a mi hermana Lenny. Por organizar la reunión Brasas de las Resoluciones cada año. Gracias, Lenny. Che, se ve oscuro. ¿Por qué? Lenny. Oh, vamos, hermanito. Estoy feliz de terminar el año aquí con todos reunidos alrededor de una gran hoguera. Me derrite el corazón ver a los habitantes de dos pueblos juntos en la última noche del año. Y ahora, la ceremonia propiamente dicha. Lenny. Nos reunimos aquí esta noche mientras pasamos las últimas horas del año juntos. Y damos la bienvenida al año nuevo. Alrededor de la hoguera, que se hará con los troncos que cada uno ha traído, quemamos lo que queremos dejar atrás. Y encendemos la chispa que alimenta nuestras mejores mañanas y los días más allá. Esta noche nos reunimos con nuestros seres queridos, amigos, conocidos e incluso desconocidos. Mientras nos calentamos alrededor de la llama que cada uno ha encendido. Por fin he terminado con esa larga ceremonia. Y ahora todo el mundo puede ponerse en fila y dejar su tronco. Y con eso queman e imprimen en sí mismos sus resoluciones. No tomen la última parte demasiado en serio. Y si te gusta el rollo duro, no quiero saberlo. Pero tenemos medisco de guardia. No es así, Paula, Harvey y Phillip. Traje el tronco más grande. Y mis resoluciones de año nuevo son. Ay, pensé que se iba a encender la hoguera y iba a haber fuego. Ahí está, todavía no terminó. Me alegro de que casi todo el mundo haya puesto un tronco en la hoguera esta noche. Esto va a ser grande. Ahora, encendámosla. A ver. Qué lindo. Pero no sé por qué se ve oscuro. Y listo. La música, qué bonita. Wow, el fuego arde. Feliz año nuevo a todos. Espero otro año próspero. Todo un nuevo año. No puedo esperar. Claro, es domingo 28. No me había percatado de eso. Que ya terminamos el año. Bueno, vamos a dormir. Y con esto finalizamos el capítulo de hoy. Día 1 de primavera, año 2. Quiero decir que algunas cosas fueron depositadas en el almacén de objetos perdidos en el pueblo. ¿Por qué? Bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden de dejar su me gusta. Y suscribirse al canal si aún no lo están. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.